Cuando me fui para Las Vegas, me pasó algo inusual. Cuando me fui para Las Vegas, me pasó algo inusual. Me encontré en una tienda, sombrero de escuro. Me hechizó desde el momento, al instante en que lo vi. Me hechizó desde el momento, al instante en que lo vi. Ya no pude resistirme, pues ahí le pertenecí. Que tiene este sombrero, díganlo por favor. Que demora un elefante, me inspira una canción. Como en el cuento de Exo Perry, me roba el corazón. A las mujeres vuelven locas, pues le roba su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!